Fue a través de las redes sociales en donde una persona que trabaja en comunicaciones comentó su situación en torno al COVID-19, un caso positivo y de paso diversos problemas que afrontar, los cuales fueron expresados por medio de su propio celular. Esto ha sido una experiencia muy potente, muy fuerte, muy fuerte porque aprendí que es una enfermedad, como lo dije en la mañana, que es silenciosa, que es traicionera, que te hace creer que tú tienes un refrio simple que en un momento te mejora porque es la evolución que va teniendo a pesar de los síntomas y uno empieza a creer en todo lo que dice internet con respecto a automedicarse, a tomar el limón con la cuanta se llama, con la aspirina, que yo lo hice mucho. Efectivamente me ayudó, me mantuvo un paliativo. Agradecido del hospital, agradecido de todos quienes le dieron su apoyo, pero también el consejo para aquellas personas que aún creen que esta enfermedad no tiene los daños en los cuales los medios de comunicación, además de los especialistas en salud y el gobierno han señalado. Pero ahí está el problema porque la enfermedad te hace creer que tú estás bien y que te estás mejorando y cuando ya te mejoraste te pega el sablazo, ya te comió los pulmones, está ahí atacado. Esas personas que fuman debe ser horroroso y es lo que me sucedió a mí. Ahora el tema es que yo siempre me cuidé, siempre me protegí y todo lo demás, pero aún así en algún punto de la ciudad me contagié. Se tuvo que alejar inmediatamente de su familia, optando por un aislamiento que aunque no fuera obligatorio, para él el cuidado parte en casa. Tuve fiebre, una fiebre de 38 grados que duró 10 minutos, otra fiebre después de 40 grados que duró igual 15 minutos, pero después el día viernes pasado, que es lo que yo cuento siempre, porque esto es lo más heavy que yo he vivido, me he enfrentado yo muchas veces con la muerte en diferentes situaciones, he visto gente morir por mi trabajo, pero fíjate que es tan violenta la cosa que cuando me levanto al baño en la noche como a la una de la mañana, yo ya creyendo estar recuperado, caí desplomado, desplomado, desmayado al suelo. La gente de Calama no sabe valorar lo que tienen, tenemos un tremendo hospitalazo, tenemos gente de la salud profesional 100%. La historia de uno más en torno a casos de COVID-19 aquí en Calama, pero que a través de su historia quiere dejar huella y presentarle a la comunidad este grave virus que está atacando no solo a los vecinos y vecinas de Calama, sino que a todo el mundo.